Por más que quieran silenciar la verdad Tenemos claro el camino que debemos tomar El rap es la herramienta elegida al canal Explota tus intenciones pa' hacerlo llegar Por más que quieran silenciar la verdad Tenemos claro el camino que debemos tomar El rap es la herramienta elegida al canal Y que suene la conciencia que resuene Como ese tema en los inicios va y viene Y lo demás que espere Más tarde el tiempo te hará saber que son Más que pocas desiguales Que no venimos a acumular basura ni en los ideales Por un mundo mejor si es que vale Solo sé que no soy el mejor Tan poco el peor Eso sí men Nunca perdedor Valor intacto como toda la ranchada de atrás Que con tiempo aprendimos que el rap es libertad Que no somos los que hacemos Que no somos nuestros logros Ni los que piensan de ti Ni aquellos ni los otros Solo darle vida a lo que uno quiere decir Y lo que quieran escuchar Que me busquen por ahí Que lo que me trajo aquí es puro ritmo y rebeldía Y que si fuese lo contrario Yo ya no rapearía Autorealización Busco con cada canción Y como siempre digo No hay avance sin error No hay avance sin error Hay que aprender a levantarse Y enfrentar el destino Por más que quieran silenciar la verdad Tenemos claro el camino que debemos tomar El rap es la herramienta elegida al canal Explota tus intenciones pa' hacerlo llegar Por más que quieran silenciar la verdad Tenemos claro el camino que debemos tomar Rap es la herramienta elegida al canal Y es que el rap me da facultad Para entender que vivo en libertad Por más que nos invadan resistimos No buscamos enemigos No se indagan Si no fuera que esta métrica ordena mi vida Se mantuviera una egocéntrica condena sin huida Por la ignorancia con la cual nos quieren mantener Ver caerte es van a ser y fallecer Revertimos la historia Activo la memoria y presencio El nacimiento de la poesía urbana La música que están atallando voces Epitando roces en la competencia cultural Si no existiera injusticia y pobreza en vano Sería adiestrar la herencia verbal Sabiduría de ancianos La replicamos en las hermanas y hermanos No rapiaríamos si el pueblo fuera bien tratado Y es por eso que me mantengo honesto como un mago Por fiado como hay sonino Llegando en el mismo momento a todos los oídos argentinos Por más que quieran silenciar la verdad Tenemos claro el camino que debemos tomar El rap es la herramienta elegida al canal Explota tus intenciones pa' hacerlo llegar Por más que quieran silenciar la verdad Tenemos claro el camino que debemos tomar Rap es la herramienta elegida al canal Pierreros honestos de la arires y campos Asfaltos, deportes liricales multifuncionales Por todas partes Implantando arte y parte de este movimiento Son años del mismo sentimiento En estados puros de la técnica maestra Que adiestran al juvenil impulso Asuntos elevados Vamos por más en nuestra propia historia Escrita y vivida en carreteras Melodías sin salida de esta adicción Aroma musical, terapia desde las salas de sonido A toda hora como buque cultural Campamentos como Rito Zulu Con jornadas de la palabra sobre ritmo Denunciante, hazte parte de este plan Mundo virtual y real al mismo tiempo En tiempos de turbulencia Ciencia sabia y resistente a la tecnología En la nueva era Austral X1 era Yeah Por más que quieran silenciar la verdad Tenemos claro el camino que debemos tomar El rap es la herramienta elegida al canal Explota tus intenciones pa' hacerlo llegar Por más que quieran silenciar la verdad Tenemos claro el camino que debemos tomar Rap es la herramienta elegida al canal Pa' hacerlo llegar